Ahora, en Ser Ávila, nuestros pueblos, con la Diputación Provincial, Haciendo Provincia. Realidad Abulencia, organizada por Artesón, el colectivo de arte. Mañana la inauguración de Palacio XVI. Nos acompaña Miguel González, del colectivo de arte Artesón. Miguel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, todo listo ya, supongo, para que mañana inauguréis, ¿no? Bueno, estamos en plena faena, en pleno mogollón. Aquí me pasan los cuadros por delante, las estructuras. No, vean, nos hemos estado apartando. Nos hemos salido aquí un poquito a la sombra de este impresionante edificio que es el Palacio de la Mosquera. Y la verdad es que en Ávila tenemos que estar orgullosos de tener estos espacios. Y lo bien aprovechado que están para el arte y la cultura. Parece una mudanza, pero más artística, mucho más artística, ¿no? Sí, es increíble. Hablamos los artistas de cómo somos trotamundos con nuestras obras de un sitio para otro. Gente que llevamos 40 años moviéndonos, que se dice pronto, ¿no? Y es impresionante lo que se va a montar, lo que se ha montado en Artesón y lo que se está mostrando en el Palacio de la Mosquera. Hay que tener en cuenta que son más de 500 obras de arte. Es decir, 8 por 70 artistas, pues si no hace una tela, son. Entonces, esto es una cosa de verdad, yo no me canso de decirlo. No tiene parangón en una zona rural el esfuerzo que hace el Grupo Artesón por traer el arte de diferentes lugares aquí, al Valle del Tietar y en este verano que nos corre el aire, zona rural aquí, en el Palacio de la Mosquera, que sale en alto, un espacio impresionante, como te digo. Sí, sí, espectacular. Además, con varias disciplinas, ¿no? Fotografía y coladas, instalación, escultura, pintura, un montón de artistas, como nos contabas, dividido el Palacio de la Mosquera por zonas. ¿Cómo lo habéis planteado? Sí, en general es la planta de abajo, todo lo que es la planta de abajo, que es la planta original. Ahí, por aquí pisó Goya, por aquí estuvo Boquerini. Es decir, aquí estuvieron todo el mundo del arte en la época del Infante de los Luis. Y claro, la gente no se los pone los pelos de punta cuando colgamos en estas paredes. Es la historia. Y por otro lado, pues hay gente, como hemos hablado con algunos, de toda España. Gente también que está ubicada en España y que son extranjeros. Este año tenemos un metamorf que está montado en lo que es la antigua cocina del Palacio de la Mosquera, donde se guisaban ahí las grandes cenas de comida de palacio. Entonces, un espacio que lo tenemos habilitado para proyectar el metamorf ahí de Marisela Podribón, que es una argentina que está en Valencia. Nos ha traído ese trabajo. Además, bueno, de la muestra de arte contemporáneo, los que se acerquen a visitaros pueden disfrutar de varias experiencias, ¿no? Visitas guiadas, un taller de pintura mural, también una gincana dirigida a niños y jóvenes. ¿Son algunas de las actividades que habéis programado de manera paralela a la exposición? Sí, las visitas guiadas son el día 13 y el día 27, que lo haré yo para la escultura, y lo hará Paula Pupo, lo que es el tema de fotografía y pintura. Y lo que hacemos es un poco también desengranar, es decir, hablar de los artistas, los conocidos, porque hay gente que ha venido otros años y hay gente que nos plantea, y hacemos un estudio de las obras expuestas para explicar de manera adecuada y de manera muy amena y muy, digamos, muy agradable lo que está expuesto en la exposición. Y luego tenemos un taller mural el día 10, que pasará también 10 y 11, y luego el día 18 y 19, pues estará la gincana, que todos los años tiene un éxito maravilloso, porque se trata de ir recorriendo el Palacio una serie de pruebas, una serie de ejercicios, una serie de encuentros, de búsquedas, que plantea Paula Pupo y su compañero, plantean a la gente que se apunta a los talleres. Creo, además, Miguel, que estás muy bien acompañado, ¿no?, en esta mañana. Sí, sí, tengo aquí a Virginia Villar, que es una pintora de Valladolid, que ya ha estado aquí varios años con nosotros y te paso con ella, ¿vale? Pues vamos a hablar en primer lugar con Virginia Villar, una de las pintoras que están incluidas en esta muestra de arte contemporáneo, Palacio 16, en pleno corazón de Gredos, en el Valle del Tietar y en el Palacio de la Moscuela, este enclave espectacular en Arenas de San Pedro. Virginia Villar, muy buenos días. Buenos días, total. Vecí otro año más lo que estuvimos aquí trayendo los cuadros al Palacio de la Mosquera. Vaya sitio, ¿eh? Pues la verdad es que sí, cada pared tiene su propia personalidad y encanto, y la verdad es que es un paraje maravilloso. ¿Cómo son los cuadros que traes en esta ocasión a la muestra de arte contemporáneo? A ver, yo soy una pintora figurativa, mi estilo se sitúa dentro del realismo mágico, y como dice su nombre, pues mi obra tiene mucho encanto, mucho misterio, la protagonista es la mujer y aquí en Palacio cobran vida. Desde luego que sí, además un sitio, como estamos diciendo, con bastante misterio y bastante magia también, el Palacio de la Mosquera, ¿no? Sí, sí, vamos, es un palacio idílico y como bien has dicho, tiene mucho misterio. Cada sala se distribuye, la planta de abajo se distribuye en diferentes espacios, diferentes salas y cada una es única. Y como han pasado varios siglos, pues las paredes tienen las huellas del paso del tiempo y combinan muy bien con las obras que traemos cada uno, que van desde todos los estilos, desde lo más abstracto hasta la figuración más hiperrealista. Además también hay fotografía, que de hecho está aquí con nosotros un fotógrafo, si quieres te le paso. Sí, vamos a hablar. Y hablamos con él, ¿cuál es? Vamos a hablar con Eduardo. Un abrazo, Virginia. Un abrazo, hasta luego. Vamos a hablar también con Eduardo Ponce, que es uno de los fotógrafos que también va a participar en esta muestra de arte contemporáneo Palacio 16. Eduardo, muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, encantado de estar contigo. Con todos tus salientes. Bueno, ultimando todo, ¿no? Nos decía Miguel que está viendo pasar cuadros, esculturas, fotografías por delante de vosotros. Estamos ultimando todo para la inauguración de mañana. Efectivamente. Mañana se inaugura por la tarde a las 8 y, bueno, esto es muy emocionante. Es el segundo año que expongo aquí. Y la verdad es que se produce una sensación maravillosa entre la historia que guarda, que contemplan estos muros que se reflejan en las huellas de las paredes, con lo que es el arte contemporáneo, ¿no? Y hace una mezcla maravillosa. Yo, además, estoy muy emocionado porque estas paredes se reflejan en toda su imperfección una belleza que encanta perfectamente con la obra que he traído, ¿no? Que está basada en el concepto oriental peruguay, que consiste básicamente en encontrar la belleza en los elementos y en los objetos imperfectos que no sabemos si van hacia un sitio o vienen de ese sitio, ¿no? Así que muy emocionado, muy emocionado. Sí, sí, le invito a todo el mundo a que pase por aquí. Entonces, que se mantendrá hasta el 1 de septiembre, que pase por el Palacio de la Mosquera y que disfrute de pintura, de escultura, de fotografía, de instalaciones, etc. Pues así lo haremos, a ver si nos podemos escapar. Eduardo, muchísimas gracias por acompañarnos y un saludo a Virginia y a Miguel, que también han estado con nosotros. Un fuerte abrazo y que os vaya muy bien todos estos días en Arena de San Pedro. Sí, seguro. Y pasad por aquí. A ver si me puedo escapar. Un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Hace cuánto que no te emocionas. Ha llegado el momento. Te toca descubrir Ávila, tu provincia. Te toca envolverte en nuestros paisajes, tus paisajes. Te toca vivir nuestro patrimonio, tu patrimonio. Te toca saborear nuestra cocina. Tu cocina. Te toca emocionarte. Porque Ávila te toca. Descárgate nuestra app en turismoavila.com Diputación de Ávila.